Capolina intentaría hacer las paces con Viruta e incluso lo llegó a invitar a una de sus películas, pero Viruta siempre se negó, incluso el conductor de televisión Raúl Velasco intentó reunirlos para hacerles un homenaje en su programa Siempre en Domingo, sin embargo Viruta mandaría decir a Raúl Velasco que no aceptaría ni aunque le pagaran todo el dinero del mundo. ¡Gracias!